¡Hola y salís! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro podcast que se llama Dos chicas al límite El día de hoy los acompaña como siempre Frida Urbina y Valeria Madrigal Como saben, nos encanta darles las bienvenidas a su podcast favorito Donde pueden chismorrear, también agarrar consejos y de todo Recuerden que aquí en México nos pueden ver en Trensetters Studios En el canal de YouTube o en Estados Unidos en Euphoria Podcast, Apple Podcast, Spotify En todos lados estamos, así que recuerden compartirnos, internecernos siempre Y pues dejarnos sus comentarios, obviamente ¡Claro! El día de hoy tenemos un tema, pues ya lo hemos tocado de pinzitas en otros capítulos Que se llama seducción Y aquí les vamos a dar armas, algunas experiencias de lo que hemos tenido Y consejitos, yo creo que las dos somos bastante seductoras Y sabemos conseguir lo que queremos Pero antes, Diario te me quiere asaltar Cuestionario sin filtro Cuestionario sin filtro Si nunca quiere contestar preguntas esta reina Venga a nosotros tu reino de Cuestionario sin filtro A ver ¿Cuál ha sido tu mejor beso? Y no me digas, ay Abel, no más porque ahorita andas con él ¿Cuál fue mi mejor beso? Así que recuerdes mucho Así en un lugar apasionado, te agarró la nalga, ¿cómo fue? Ay, Dios mío, estoy pensando Es que, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho esos besos que no tienen compromiso Es que, ay, no sé Hay dos Existe la frida seductora La que dice A fuerzas quiero a ese y me lo besé Y el ego que dices a huevo, qué rico Ajá, sí Pero no puedo comparar ese beso de Con uno de amor Chiquito, chiquito Ajá, o sea, ¿sabes? Creo que no puedo porque Tengo mi beso de seducción De que dices, sí, me lo eché Y es mío Y es mío Dijiendo que no Pero, güey, tengo mi beso de novela O sea, romántico Sí, que es así que te agarra en el cabello Que salieron estrellitas Y que dices, guau Entonces, estoy muy indecisa ¿Tú cuál fue tu beso así que dijiste? Pues yo creo que sí, tenemos dos así Pero... El de seducción Ay, a mí me encantan los besos de antro O sea, los besos de que... ¡Ah, de antro! Ay, no Cuando ya estás pedita O sea, cuando ya estás pedita O sea, cuando ya vas con alguien Y llegan así normal Pero ya llegan a ese punto De que tomaron mucho los dos Y ya están así bailando Y besan Ay, no O sea, creo que Son los besos que dices Más divertidos Más apasionados Pero Mis favoritos son cuando estoy así en la cama Y me hacen piojito Es que sí Y me besan Y me dicen Sí, estás bien pollita Ay Dependiendo el día Dependiendo el día Dependiendo de tu mood Por ejemplo, ahorita me gustan más los de antro O sea, ahorita no piensan Ay, que me agarre Ay, no, no, no Ahorita quiero que me besen Y que me agarre Y que me digan Ay, sí Que te estruje Ah, no, muy Federica Muy Federica Peluche Ah, no, ya se creyó el papel de sus títulos Ya me lo que hagas Federica, por favor Me consumió Federica, por favor A ver A ver ¿Qué canción siempre escuchas? O sea, si tienes alguna canción Que dices Esta canción la escucho todos los días Me pone de buenas O alguna canción Que siempre pongas en alguna situación Ay, güey Sonará súper chistoso Yo tengo una playlist Que se llama Ayahuasca Güey, te lo juro Entonces cuando Yo estaba haciéndome Ayahuasca Escuché una canción, güey Y esa canción me resonaba Y me resonaba Entonces cuando estoy teniendo crisis O sea, cuando tengo un día malo O un día bueno Eh, la pongo Se llama Guacamaya Guacamaya Guacamayo Amo, amo, amo ¿Y tú? ¿Cuál es tu rola? A ver Yo creo que Así Para que me haga sentir muy padre Así bien, bien a gusto Mi cuerpo de mujer Yo creo que Just Like Magic De Ariana Grande Porque esa canción Como te habla como de Güey, ¿quieres algo? Manifiéstalo ¿Quieres algo? Créalo ¿Quieres algo? Que no te importen los demás Puedes perder amigos Puedes perder lo que sea Pero si tú te eres fiel a ti Y piensas que las cosas Pasan como magia Solo chasquea Y va a pasar ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Tamamos Ariana! ¡Tamamos Ariana! ¡Tamamos Ariana! ¡Grandota! ¡Grandotota chiquita preciosa! Sigue, sigue, sigue ¿Cuál es el mejor juego Para romper el hielo? En cualquier situación Beso de tres ¡Ay! Sí, pero eso no es un juego ¡Ay! ¿Quién dice que no? Yo digo que el mejor Así, juego para saber Si quieres Verdad o reto Verdad o reto Ahí sacas tus verdades Ahí sacas Ay, que bésatelo Ay, que Ay, pero si andabas traumado Ahí le sacas todo Ahí en verdad Y reto sacas sus traumas Y todo Y pero también te lo besas En Yo Nunca Nunca Por ejemplo Sí, Yo Nunca Nunca Verdad o reto Bajas los detalles Eso está increíble Esos juegos Esos juegos de fiesta Esos juegos de prepa Más que nada Muy chava Muy chavita mujer A ver ¿Qué estilo de ropa Te define mejor? ¿Cuál crees que sea como? Yo soy súper hippie Justamente apenas Lo estaba hablando con Abel Güey Soy súper pandroso Ahorita me está gustando No O sea Aguado Aguado Sudaderas grandes Ajá Ahorita, por ejemplo Que está lloviendo No me gusta nada Apretado Estoy en mis días Necesito aguado Aguado Sí Pero también depende mucho De Del estado de ánimo Se hace un calor Un shortcito precioso Pegado Pegadito 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 ¿Tú, tú, Ofni? Yo creo que Mi estilo Es de días Últimamente he tratado De combinar de todo De todo A veces me he visto muy Muy girly Con vestidito Así pegadito Pero después me he visto así Con pantalones anchos Para ayer ancha Entonces creo que Mi estilo es descubrir Qué me queda mejor Y como todo me queda mejor Pues yo tengo Muchos estilos, bebé Ay, muy bien No te quedas con uno, chiquitita Exactamente Bueno, empecemos con el tema De la seducción Venga, empiezo yo Creo que varias sabemos Sí, sabemos seducir A ver, cuando tú estás de fiesta De antro, por ejemplo Que es como donde se seduce mucho ¿Qué te gusta más? ¿Que llegue alguien a seducirte? ¿O decir Yo me lo voy a traer a mi mesa? Ay, no, 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 no Mira A mí me gusta que las cosas se den como Yo llego a alguien, ¿no? Veo La típica ¿Ves quién te gusta? Y si me gusta alguien Yo sé que suena muy loco Pero quiero que ese güey Se dé cuenta que a mí me gustó Y que me, o sea Con que él me lance una mirada O con que me dé Yo ya le devuelvo la mirada, ¿no? Pero siempre voy a querer Que ellos vengan Y me conquisten Y digan Güey, te me hiciste guapa O sea, yo ir No Rara vez Yo creo que una vez lo hice Y este Porque me gustaba mucho Mucho, mucho un güey Pero era como Ay, sí, sí Sí te había visto, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que era como Ay, sí Fuiste, pero Diz que Ay, casualmente Ajá, yo de que Ay, como si El típico en el gym de Ay, intercalamos Ay, ahora Es que está muy cañón O sea, yo he tenido Pláticas con amigos, güey Y ellos están expensas De lo que nosotras Mujeres Muchos, no quiero decir Que todos Lo que nosotras mujeres Hagamos O sea, por ejemplo Es lo que te digo Le echas la mirada Y dices, ah O sea, por ejemplo Ellos están así Pero están nerviosos Porque pueden ser rechazados, güey Ellos siempre tienen Nervios de ser rechazados Entonces, por ejemplo A mí alguna vez Me pasó de que Porque no te me acercaste Porque no me veías O sea, ¿sabes? Entonces ellos esperan Siempre la mirada De Algo Algo que los haga decir Ajá Ok, tengo chance Sí quiere Sí Ya sabes, sí quiere Necesitan ellos Esa seguridad Para acercarse Exacto Exacto Porque también puede ser Muy incómodo Tanto para las mujeres Como para ellos No solo para ellos Sí Entonces, este Por ejemplo Yo Siempre, toda la vida A mí me gustaba Que me seducieran Sí Pero aquí con Abel Él fue el seducido Yo dije Me gusta, lo quiero Lo compro Y es para mí Y es mío Porque va a casar El papá de mis hijos O sea Literalmente ya te vas a casar Frida Ya me voy a casar Y ni modo Pero a lo que yo voy Es que güey Como el factor que cambió Fue yo ir a seducir a Abel Güey O sea, raro Es que te digo Que estabas tan acostumbrada Que todos se te acercaban Que hasta perdías interés Decías Ay, pero como Abel No te mostró nada De primera instancia Dijiste ¿Por qué él no? Porque todos estos de aquí Sí Y él no Ay, que Y él actuó muy inteligente Porque dijo Ah, yo no voy a ser Como todos los cabrones Que le han tocado Y eso a las mujeres Es como Ay, me encanta Que no me haga caso Amo Es que a mí no me gustan Los facilotes, güey A mí no me gustan Los facilotes A mí, te digo No es como que me traten De la chingada Pero a mí me gusta Que, o sea Que ellos también Se den a respetar Se den a conocer Que no anden con cualquier Churpia Porque a mí Me pones un güey Que está muy guapo Pero se deja llevar Por churpias O de que anda hablándole A cualquier morra Para mí pierde el interés Y para mí se convierte En un güey feo Horrible Y no lo vuelvo a tomar en cuenta Pues el todas mías ¿No? El básico Ese jamás le va a gustar a nadie Que nomás ve a dónde O sea ¿Quién le va a hacer caso? Sí, porque no No es como Esta me va a hacer caso Sino es Yo quiero que Esta me haga caso Yo quiero O sea, yo la vi a ella Y la quiero a ella Eso es lo que creo que A las mujeres nos Nos encanta Que no estén viendo Y que nomás O sea, vayan contigo A ver Este Vale A ver ¿Alguna vez alguien llegó De una forma muy ingeniosa A querer cautivar Tu atención? Sí O sea, realmente siento Que cuando yo Le hago caso a los A los hombres Es porque hacen algo diferente Te digo, a mí no me gusta Que lleguen y Ella es hermosa Ella es el amor de mi vida Y neta está Ay, no, no, no O sea, porque Porque solo llegas y O sea, ves mi belleza Y no me quieres conocer ¿Sabes? O sea, me gusta Que no sé Subo una historia Y me contenta O sea, me contesta Nada que ver De lo que tenía que ver La historia ¿Sabes? Si yo subo así Haciéndome la vuelta Es como que digan Ay, ese lugar de atrás ¿Dónde es? Es como dices A ver, pendejo Yo estoy Enfrente ¿No me estás viendo, Ani? Sí, o sea Yo creo que Esa es una forma Que me gusta Que me seduzcan Y en los antros Y en general Como que Ay, no sé, güey Que no lleguen tan intensos A mí no me gusta Que lleguen tan intensos Como que se vea mucho Que te quieren ligar O sea, me gusta como que ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, este Te invito a algo O sea, para mí Eso es como Ay, quieres seducir bien ¿Sabes? Como que no voy a llegar a Ay, me gusta Las atenciones A mí me encantan Los detalles Exacto A mí me encantan Las atenciones Así de que Necesitas algo Te acompaño al baño ¿Estás bien? ¿Estás cansada? ¿Tienes frío? Te llevo a tu casa Esas atenciones a mí Me cautivan Me vuelan la cabeza Muchísimo Muchísimo ¿Alguna vez Rechazaste A alguien que O sea, que te intentaba seducir? ¿Y cómo fue? Sí Creo que me ha pasado mucho Ay, de la seducida Pero Yo Cuando alguien no me gusta Simplemente trato de ser Súper buena onda Así de ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Ay, Dios O sea, sabes Cosas que sientes Que no van a un ligue O sea, así como Y No sé Pero luego me dicen Así como Ay, súper buena onda Si quiere conmigo Y es como que Es lo que te digo Yo Corto O sea, es como No me atraes Y va a sonar Pero siempre voy a estar Con mi cara de Y me van a preguntar Algo Y yo Sí No, no O sea Si a mí no me interesa A alguien Siempre cuando te interesa A alguien Es como que te dicen ¿Cómo estás? Bien Y tú Es como Ah, te interesa Pero cuando dices De que Ah, bien No te interesa Saber lo que la otra persona Claro No, yo Yo algo que así era Marcar mucho el ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? O sea Así siempre El güey siempre Nos salva Dizque a todas las mujeres Pero claro que no No manches Güey Así de que No, cállate Que Abel me decía Güey Y yo Me está O sea, me está haciendo Lo que Me está haciendo Lo que no Y no Pero a veces De repente se le sale Y me dice Sí, güey Y yo ¿Qué me dijiste Pedazo de esto? Idiota Ajá Y me dice No, no, no Es que a veces Nuestra plática Es tan Como de De brothers Tan de amigos Que de repente Se me sale Pero eso está bien Tiene una relación De confianza Y te digo Si no es como Falta de respeto A mí también se me sale Y yo creo que es muy normal O sea Antes a mí me ofendía Pero es que a veces Es como tú y yo Yo me la paso diciendo Güey Neta muchísimo Y me doy cuenta Que casi no utilizo El güey Tanto como en el podcast Pero es porque A veces se te queda O porque Ay güey Es como para decir Muchas cosas Es como Ay güey me pegué Ay güey este Ay güey Me caí Sí Yo siempre Yo siempre aplicaba Cuando le decía güey A mi ex No te dije a ti Simplemente es una expresión Pero sí la decía El güey ¿Sabes? A mí me dice Lo mismo de la vez Güey que sea A mí no me gusta Que me digan güey A mí no me va a estar Diciendo güey Mi novio No hay forma Porque eso es como La tajante Que yo hago así De que cuando alguien Quiere seducir Sí güey ¿Tú cómo estás? Es lo que te digo No es siempre Si de repente se le sale Obviamente no No es como que te quiera Decir güey ¿Sabes? Es como que Te están platicando Y te digo A lo mejor es una plática De Ay hice del baño así Ja 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 Sí güey ¿Sabes? O sea Simplemente se te sale Porque dices No estoy platicando Con mi novia A ver Díganos en los comentarios Si les gusta Que su pareja Les diga Güey Ay así que de repente Se les sale En su conversación O sea Si se conocieron Y luego les costó Trabajo quitarlo Fueron amigos Y luego ya novios Cuéntenos Todos ya saben Que los leemos Les contestamos En el insta Y siempre andamos al pendiente A ver ya me contaste ¿Tú qué has rechazado? ¿Te han rechazado A ti alguna vez? Así que se ha llegado Y dices No Es mío Pues no eh Fíjate que con No O sea Con Abel Sentí como un cierto rechazo Siento porque Él como que Venía saliendo De una relación Pero no es que yo Me le acercara Para Tener una relación Sí 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 Yo solamente era Tranquilo Vamos a darnos Tranquilo Que fluya Tranquila Nos vamos a dar unos besos Y ya O sea no va a pasar más No busco más Pero Así Eso es como lo que Más he sentido Y dije Ouch Me dolió el ego Ok ¿Tú alguna vez Te han rechazado? La neta La neta no O sea A lo mejor en secundaria Pero solo en secundaria O sea creo que En prepa Dije Güey que me gusta Güey que es mío Y te lo juro O sea neta No me O sea no tendría Por qué mentirles O sea no me cuestan A decir que me rechazaron Así que Así como me han rechazado Algunas amigas No me da pena decir Pero realmente no Como que soy muy selectiva Entonces es como de que A ver Este güey me gusta Este güey va a ser mío Y realmente Los güeyes que me han gustado Han caído Y ni modo Esto se está poniendo Agresivo Fuerte De seducción Muy bien Muy bien A ver ¿Tú cuál crees que sea La clave del éxito Para un buen ligue Güey? Que propongan O sea que realmente El güey No llegue ahí Ay no estás muy guapa Que tenga un tema De conversación Un discurso diferente Yo creo que lo que más Nos gusta a las mujeres Es que nos hablen Bien Que nos hablen correcto Que nos expliquen Un tema bien Algo interesante ¿Saben? Algo que a lo mejor Nosotras no sepamos No sé A mí me gusta mucho eso O sea me llama mucho La atención cuando Una persona sabe hablar Y se sabe expresar Muy bien Y tiene tema de conversación Y no solo llega de que Ay estás muy guapa Ay es que ¿Qué haces aquí? No a mí me gusta Más Un poquito más íntimo Y yo creo que Para que tengan éxito Es seguridad Si ustedes quieren Neta Este Pues lograr Conquistar a alguien Tengan mucha seguridad Obviamente el no ya lo tienen Pero ustedes tienen que pelear Por el sí siempre No les digo Ay siempre les va a funcionar Con estos consejos No Simplemente yo les digo Que yo empecé a tener Más seguridad Cuando dije Güey puedo tener a quien yo quiera Y si esa persona No puede ver lo grandiosa que soy Él se lo pierde O sea Eso tienen que pensar Ya le estén tirando el pedo a alguien O no Siempre tienen que valorarse Y decir Güey yo valgo mucho Y si otra persona No lo puede apreciar Bye Entonces Seguridad Tu autoestima Y creo que también No sé Estar trabajado En No quiero decir de terapia Pero realmente Saber como ¿Qué te gusta? Y ¿Qué vas a hacer Para obtenerlo? Yo Yo creo que algo Que no te puede fallar En el ligue Es saber leer A la persona O sea Si te está dando entrada Como decía Vale En podcast anteriores Hay muchas cosas Que te pueden hacer Ver cuando una persona Quiere seguir platicando contigo O cuando se cierra El Esta miradita Que te insinúa El El ven Si quiero platicar contigo El que ella te diga También darle la seguridad ¿No? Porque muchas veces En el antro Estás así como De que así Y pues la neta No es por nada Pero por todas Estas situaciones Que nos ha pasado Como mujeres Estás como Ay sí me gusta ese chavo Pero qué tal Si me pasa algo Si Entonces es como Que los chavos También entiendan Un poquito esto Y de ¿Sabes? ¿Quieres ir a la mesa Con tus amigas Para que te sientas más segura? Y yo me acerco Ajá Cosa que muchos chavos No hacen Porque pues obviamente Están todas las amigas Y se sienten como Me van a juzgar Pero que hagan eso Y digan Guau Vino Se separó aquí Hasta las amigas Te dan como Güey Ese güey sí Ese güey sí Te conviene Hasta las amigas Dicen Güey sí vale la pena Porque hizo Esa acción ¿Sabes? Y esos son pequeños detalles Que yo decía Que a mí en la seducción Me gustan mucho Son las atenciones El A lo mejor Nos encontramos en la barra Y si el chavo Si tú como chavo Estás viendo Que yo estoy volteando A ver a mis amigas Es porque Me gustaría Sentirme en mi espacio Segura con mis amigas Entonces que tú me des Esa facilidad de ¿Quieres que platiquemos allá? Órale va Vamos Que sean Súper atentos Pero yo creo que Más que nada El saber leer a la persona Si está dispuesta A platicar contigo Agárrate Ya ligaste Si no Retírate Y puedes buscar Otras opciones Siendo hombre Y siendo mujer Porque las Creo que las señales Son muy claras Sí O sea Realmente Ajá Es muy fácil leer a alguien Cuando te va a tirar el pedo O cuando a lo mejor Solo quiere Unos besos Creo que Sí O sea Leer a las personas No entregar todo Porque a veces pasa que Se da más No sé En los antros O en los jeans Que te gusta tanto Una persona Que dices Ay sí Así como sea No me importa Cómo habla No me importa O sea Entonces tienen que saber leer Tienen que saber Apreciar Yo creo que Cuando al principio Cuando quieres Ligar con alguien Tienes que apreciar Lo que él te dice No tienes que decir Ay sí Pero yo No Tienes que escucharlo Apreciarlo Porque a ti también Te gusta que te aprecie Y a ver Vale ¿Qué consejo le darías A una persona Que es demasiado Tímida Y que no se atreve A ligar? Pues Realmente Creo que Pues sí Trabajar en su seguridad Si tienes que ir a terapia O sea Si realmente Dices No sé cómo hacerlo No sé Cómo empezar Primero Videos de autoayuda Creo que es como Muy importante Que leas Que sepas por qué O sea Cuál es la razón Por la cual tú No te quieres aceptar Porque puede ser Miedo al rechazo Miedo a Que neta Quedar en ridículo Entonces Ver por qué no lo haces Y en base a eso Trabajar Tus inseguridades Tu autoestima Tu miedo al rechazo Entonces Ya que trabajes Todo eso Se te va a ser más fácil Pero creo que Lo importante es que Hagas algo No nomás te quejes Simplemente empieza a ver Videos ¿Cómo ligar? ¿Cómo atraer Lo que quiero? ¿Cómo abundar Mi autoestima? ¿Cómo elevar Mi ¿Saben? O sea Entonces Buscar algunas Acciones Que te ayuden A que puedas hacerlo ¿Tú? Claro Obviamente creo que Como dice Vale Entender de dónde viene Tu ser tímido ¿No? A lo mejor alguna vez Una niña te rechazó En la primaria Y ahí decidiste Que todas ya te iban A rechazar ¿No? Las cosas no siempre Salen mal A veces hay que controlar También esos mil Pensamientos negativos De Y si me acerco Me rechazas Y si me acerco Y esto Relájate Dale calma Las cosas pasan El no ya lo tienen O no pasan Si te vuelve a rechazar Pues ni modo No era Diosito te dijo Ahí no es Agarra tu autoestima Tu fuerza Tu físico Y te vas Y lo vuelves a intentar Hasta que digas Eh quisiera Ven Por algo no se dieron Las cosas Ay me encanta Así el tiempo Al tiempo Y este No se lo tomen A presión Les digo El no ya lo tienen El no ya lo tienen Siempre En todas las cosas O sea quiero que sepan Que eso es algo de la vida O sea puedes llegar A un trabajo Te pueden rechazar Puedes llegar Con tu mamá Con tu prima Cualquier persona Te puede rechazar Pero si tú decides Que eso no te afecte Y seguir trabajando Por el sí Ya estás del otro lado Y a ver Friduchis ¿Tú en qué te fijas más? En el La inteligencia En el ingenio O en el físico A primera instancia Ay yo creo que Hay cuatro factores El físico La inteligencia El dinero Y ¿Y cuál habías dicho? Y Ay habías dicho otro ¿Qué? El físico Ingenuo Inteligencia Ajá inteligencia Ajá Yo creo que depende A lo que tú estás queriendo En ese momento Si tú no quieres una relación No te fijas en alguien En su intelecto Sí, cierto Porque nada más Te lo quieres besuquear Te fijas en el físico Si quieres Si quieres que alguien Te pague un pomo En el antro Te fijas en el bar Te fijas En qué llegó Con quién anda Qué trae ahí en la mesa El interés tiene pies Y creo que es válido También Ahí van a decir Ay esta es muy interesada No, hay hombres que dicen Ah esta está buena Me la quiero dar Ay, ay ya Miren Y o sea Eso de las interesadas Creo que sí Son hombres que realmente Se han quedado Te digo No todos Pero a mí me ha tocado Que las experiencias Que los hombres que dicen Ay, es que son interesadas Son hombres que literalmente Se conformaron Con lo que ganan Con su trabajo Y realmente solo Les quiero decir Güey, yo no puedo Tener una morra A la cual está Acostumbrada a esto Porque es lo que yo te digo Yo busco a alguien Igual o más que yo O sea Si yo puedo irme Un fin de semana A decir Güey, me voy a ir Mañana a Cancún Y puedo hacerlo Quiero que mi pareja Tenga Esa facilidad La facilidad Y eso tiene que ver Con el dinero Pero perdónenme Pero yo he trabajado Mucho Frida ha trabajado mucho Como para decir Ay, me voy a ir Con un güey Jodido Que no ve su futuro Que no quiere Hacer nada más Que se conforma Con el trabajo que tiene Que no quiere crecer Que lleva Muchísimos años En lo mismo Entonces Obviamente siempre Nos vamos a basar A lo que queremos atraer ¿Saben? No es como que estemos Buscando a alguien Que nos resuelva La amiguidad millonario No, simplemente Alguien que nos pueda dar El estilo de vida Que nosotros nos damos Todos los días Que tenemos Claro Exacto Sí, sí, sí Eso es clave Aquí nadie está buscando Quien se mantenga aquí ¿No? Hay mujeres que sí También es respetable Cada quien Y hay hombres Que aceptan eso Bien respetable Aquí no andamos Juzgando a nadie Pero a lo que voy Es que te fijas De acuerdo a lo que Estás vibrando En este momento Yo Bueno, yo La neta Ni andaba vibrando A un abelito hermoso En mi vida Yo dije Güey, yo no me quiero enamorar Ahorita no quiero nada Del amor Yo solo quiero tener Que él me esté besuqueando Ahorita toda la noche Y de repente Pum, enamorada Entonces Hay veces que el destino Te da sorpresas Tú déjate sorprender Tú diviértete La vida es relax Ajá O sea, sí No le des perspectiva A las cosas O sea, no tengas Alta perspectiva De lo que va a pasar Eso es en seducción Y en general en la vida O sea, ustedes Tienen que ir pensando Ok Acabo de conocer a esa persona Esa persona Esa persona se me hace agradable Pero O sea, esa persona No está en los mismos O sea, en el mismo nivel Que tú, ¿saben? Entonces ¿Qué pasa? Nada, que me da mucha risa Yo Me distraes Que ponen que Nada X La gente Percepciones Este video Este video está Este ¿Cómo se llama? Episodio Este Y yo hago la razón Este episodio está siendo Transmitido por mi TikTok Y me da mucha risa Porque hay gente Poniendo comentarios Hay chicas que sí ponen Como de que Sí, yo estoy de acuerdo Y hay gente que dice Que somos unas mantenidas Ay, soporte, bebés Llevo trabajando Desde los 16 años ¿Crees? O sea ¿Creen que Nos importa? No por mames La opinión de alguien Que no nos conoce Es como Ustedes Solo ustedes Saben lo que han trabajado Ustedes saben Lo que han trabajado Lo que han sufrido Entonces Yo Con todo lo que he pasado En mi vida Con todo lo que he trabajado O sea Yo me siento con el derecho Y eso es más que suficiente O sea Realmente yo no le debo nada A nadie Así como ustedes No me deben Ni le deben nada a Frida Creo que realmente Es el pensamiento De cada uno Ustedes tienen su opinión Que es válido Y créanme Que aceptar No significa estar de acuerdo Yo he aceptado varias cosas En las cuales no estoy de acuerdo Pero digo No soy yo No es mi problema No es mi problema Entonces como dice Frida Si hay mujeres Que dicen Ay quiero dinero Va a haber hombres Que van a decir Ay sí Yo le quiero dar Toda esta morra Y ya Y no se van a quejar Los que se quejan Son los hombres No por mames Los que se quejan Son los que no tienen bebés Sí, sí, sí Pero sigamos con el tema Del día de hoy La seducción ¿Qué es la seducción? A ver ¿Cuál ha sido La mejor vez Que ha seducido a alguien? A ver no Porque ya hablamos De ese tema Y eso no No fue muy sexy Que digamos Pero así La mejor vez que dijiste Güey me rifé Me vi diosa Este güey cayó Y la mejor Experiencias y consejos A ver Estoy pensando Ay Valeria Me la ponen Me la ponen Muy difícil Yo creo que Cuando una vez Iba en la prepa Ay güey Es que me pasó Algo en la prepa Cabrón Hace cuenta Que ya Ya iba saliendo Güey Ya iba saliendo Ya era mi último semestre Güey En la prepa Y yo toda la prepa Me la pasé Quejándome Porque no había Ningún niño Que me gustara ¿Sabes? O sea Yo decía Es que nadie me gusta Todos están O los guapos Tienen novia Que no sé qué Y así ¿No? Y un día iba saliendo Así de la VM Caminando Escuchando música Y de repente Vio a un vato Así Güerito Ojos cafecitos Así entrando Y me Fría Así Güey Yo creo que el vato Se cagó de risa De mí Porque yo hice esto Así güey O sea Cámara lenta Así Y este Nunca lo había visto Nunca lo había visto Y él también O sea Yo le seguí Y cuando Él iba a caminar De frente Volteó así Y yo dije ¿Quién es? ¿Quién es? Es de nuevo ingreso Porque yo no lo conozco Güey Toda la prepa Fue en la escuela Güey Nunca lo había visto Güey Nunca lo había visto Y dije Lo necesito conocerlo Busqué en todas las redes sociales Como la buena stalker que soy En buena FBI En prepa Y le di follow Y ya el otro día Güey El vato llegó con unas galletas Yo creo que fue mi mirada De desesperación Porque no había De por favor Mírame No De que yo no había visto Ningún chavo guapo De que estabas bonita Güey De que estabas bonita Y ya empezamos a salir Fue mi novio De la prepa Hay como seis meses Pero güey Creo que me sentí muy diosa Porque dije Lo quiero Lo tengo Lo sigo Y aquí está Ay de Tú Y ni modo A ver La mejor Pues no sé O sea Creo que cuando más Este Me Adentro A seducir O así Es en el antro Entonces este Casi siempre es como que Veo a un güey guapo Y el típico Yo me siento como Bobby Como esta En tres metros Sobre el cielo Yo pienso Mira Y sé que me están mirando Y que les da la coqueteada Ay sí 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 Entonces O sea Cuando llegan conmigo Siempre les digo Que Pues te me estás quedando Viendo mucho ¿Te gustó o qué? Ay se quedan asistidos Los matos Porque dicen Sí pero Espérate No pensé que fueras tan directa Es que te digo Que yo hago esto O sea Y si que Bueno este es un consejo A lo mejor no es bueno O sea no sé Díganme en los comentarios Yo la he aplicado Y me funciona Yo siempre soy como de que Primero así llego ¿No? Ay te gusto o qué Y luego ya medio mamoncita Luego de que Ay no no te bailo Estoy aquí con mis amigas Luego de un de repente Que sí Luego de un de repente Que no Luego de un de repente Le agarras el cuello Que estás muy guapo Que no sé qué Y lo tienes que dejar Queriendo más Siento que cuando quieres Seducir a alguien Siempre tienes que dejarlo Como de Ay por qué ¿Por qué? Me está tirando el pedo Pero luego no Pero luego sí me está dando Entrada Pero luego no Los confunden Ay me encanta No sé qué creas Ay yo creo que este tema Es demasiado largo Siempre les decimos Que nos quedamos con ganas De un poquito más Luego nos echan la plática Cada día en la casa Y luego van ahí Le caen a la casa Para que platiquemos Obviamente Y saben que también En Insta Leemos todos Sus comentarios Ya vi que algunos Te digo Nos tiran mucho A veces mucho hate Gente videosilla Sí pero tú Nos quedamos con los buenos Que nos quieren Nos adoran Envíenle este podcast A sus amigas A sus primas Para que se lleven Algunos consejillos Desde nuestra perspectiva No es que sea La verdad absoluta Es lo que nosotros Hemos hecho Como nos ligaron Nuestras vivencias Nuestras experiencias No quiere decir Que esté bien No se lo tomen personal Tómelo O déjelo Solamente somos Dos chicas Al límite Que estamos platicando Nuestros No límites Nuestros no límites Sí Y como siempre Las dejamos con las consultas De la doctora Amores Así es No se lo pierdan Y recuerden siempre Sintonizarnos En México Entre Centros Estudios Y en Euphoria Podcast Y Apple Podcast En Estados Unidos Los amamos mucho Y espero hayan disfrutado Este episodio Les mandamos besos Bye Consultorio De la doctora Amores Atención Esta información Es importante Y puede que sea útil Para ti Para una amiga Para un amigo Para un novio Para tu tío Juan O tu tío Pedro ¿No es así Soraya? Así es Miren Le estuve echando ya Una checadita A las consultas Y se viene Mira Bastante picante Bastante fuerte Bastante regio Entonces recuerden Compartirle este podcast A su persona favorita A sus amigos A las personas Que creen que necesitan Consejos de ya Mándenselo Así que ¿Qué te parece Si empezamos Doctora Hermosa? Échamelos Mi Soraya Échamelos Que para luego Es tarde Así es Dice Somos Guada Y Lupe ¡Ay! ¡Qué reina! Tostada Y la Juana Y somos gemelas Desde chicas Descubrimos El beneficio De parecernos Y nos aprovechamos De eso Por ejemplo El otro día Lupe salió Con un chico Que yo Guada Ya había salido Una vez Pero no me gustó El vato Ni cuenta Se dio Que éramos Personas distintas Hasta que Lupe En un momento De la cita Pidió carne En un restaurante Yo le había comentado Al chico Que era vegetariana Y por eso Le extrañó Lupe no supo Qué inventar Y le confesó La verdad El vato Se lo tomó Súper mal Y nos delató En las redes Ahora todos Todo el pueblo Nos insulta Y somos el chisme Del momento Qué reinas Qué podemos hacer Pueblo chico Infierno grande Yo creo que Ay Todavía que le dieron Una segunda oportunidad Todavía Ay no rey Bien Todavía que le dieron Una segunda oportunidad Este susodicho O sea Todavía se queja Güey Todavía que no No lo quisieran Hacer sentir mal Diciéndose No me gustas Perro maldito Todavía que te mandaron A alguien Que a lo mejor Podría haberte dado El gusto bueno O que amasara Un poquito las cosas Pero Ay no Ay mira Yo no creo Que haya mala publicidad Exacto Yo creo que Todo en esta vida Sirve Ustedes pueden Hacerse un canal De youtube En redes sociales Y decir Que son la guada Y la lupe Y decir que el vato La tiene chiquita Ay No Y contarnos Todas las brujerías No Todas las travesuras Que han hecho Siendo gemelas O hacer bromas Siendo gemelas Sí Y grabando todo Y realmente Que no les afecte En los comentarios Porque les digo O sea Esas personas De su pueblo Pues no las conocen Y si las conocen Pues que tienen Y como dice Frida Ninguna publicidad Es mala Que hablen de ti Ya es mucho ¿Por qué? Porque te conocen Y porque están Atrás de ti Y ya bebés Ya quisiese yo Que el Abel Tenga un gemelo Para darme una vez a Abel Y luego que se acabe Otra vez Lol Lol que mal Para el Abel Y su gemelo Estamos muy Este ¿Cómo se dice? No tenemos Límites Límites Llenadera No tenemos Llenadera Así es Pues así No te lo tomes personal Y les digo XXXX O sea Salgan ahí De su pueblo Y ya bebés Hábranse un canal De YouTube Quemen al vato Digan que la tiene chiquita No eso no No digan que la tiene chiquita Simplemente digan Ay se nos hizo fácil Fue sin querer Pidan perdón Y retire Y yo Ay es un chistarete Bueno vamos con la otra Hola Soraya doctora Me gusta mucho Un compa del trabajo Y estoy convencida De que somos almas gemelas El problema Tiene novia Ay Ángel Aguilar Ángel Esta persona se llama Ángel Aguilar El problema Tiene novia Siento que él también Gusta de mí El otro día Nos quedamos a solas Y hubo un momento Donde no aguanté más Y me lancé a besarlo Pero él giró su cabeza Como tiene que ser Vieja arrastrada Pero realmente Veo en su cara Que quiero estar Si quisiera estar contigo Ah no es que Si quisiera estar contigo Hermosa preciosa No tendría novia Y si sí O sea si te conoció Y tenía novia Dice Ay sabes qué Empecé a sentir Otras cosas Por otra persona Voy a terminar contigo Me voy a tomar un tiempo Para mejorar Para ver Que quiero una relación Porque él no quiere Estar contigo Simplemente quiere Tener a alguien seguro Y a alguien Que le esté moviendo Las nalgas En el trabajo Punto Simplemente creo Que si se lo hace A tu novia Y sientes que hay un ligue También te lo puedes Hacer a ti Cuando tú seas su novia A nadie le gusta Hacer cosas Que le duele Porque se te regresan Créemela Chiquita Siempre las cosas malas Se te regresan Creo que habiendo Tantos miles de millones De hombres en el mundo ¿Por qué te tienes que fijar En un vato De tu trabajo Que aparte va a estar Ahí al lado Que ni siquiera Te va a dar tu atención Que te mereces Al cien por ciento Porque ella está Dándole una atención A otra persona Entonces no te metas ahí Porque no haces falta Y no tienes espacio Y no tienes cavidad Si decides ignorarme Y meterte en esa relación Le estás haciendo Neta un paro A la novia Porque ella se merece A alguien que la respete Y la quiera Y no ande como un cabrón Siendo un cabrón Exacto Y ya Ay no Resbaladina Vamos a decir resbaladina Estas fueron las consultas Del día de hoy Recuerden que las amamos mucho Y las adoramos Siempre juntas hasta el final Si les mandamos muchos besitos Les damos consejos Todo lo que nos sobra Y pues síganos compartiendo chiquis Para que este pueda llegar A todos lados Ok Bye Adiós Chau Chau